En esta fecha tan especial, que es como el día de Navidad y el Año Nuevo, que este 2012 sea de todo éxito y todas sus metas, las más que sean de realidad. Desde la Federación Nacional de Taxi Colectivo, les desea una feliz Navidad y un prosperoso Año Nuevo, que en su hogar sea de paz, de amor, en unión de todas sus familias y sus amigos deportistas. Desde acá les desea mucho cariño a la Federación Nacional de Taxi Colectivo FECTAC.